Música 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 La opinión de Yucatán genera como todos los días este programa que hemos denominado Radar Alternativo, esta vez desde el convento de San Bernardino de Siena en la Hermosa Saquil, Valladolid, la Sultana del Oriente, desde ahí estamos ubicados, ¿cómo te va? Muy bien, buenas tardes Bago un frondoso árbol y con unas nubes bien padres Que no son exactamente las que tenemos ahora en Mérida Están nubladós Son nubes caribeñas Ah, qué rico, aquí al Caribe hay que tomar vacaciones Yo, cuando tomo Yo, cuando tomo vacaciones me voy al vacacionado Ah, ahí se la pasen muy bien La primera color esmeralda. Me tiraste la bola muy franca para patear de aquí. Pero pues sí, hay que ir a disfrutar en familia. Que por supuesto. Así es, así es. Pues vamos por las noticias locales aquí en Radar Alternativo. Servidores públicos con rostro humano de la administración estatal. Con un llamado a continuar siendo el rostro humano de la administración pública, el gobernador Rolando Zapata Bello entregó reconocimientos y estímulos económicos por más de 7 millones de pesos a 840 trabajadores de 29 dependencias estatales por 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de labor ininterrumpida. Acompañado de la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en la entidad Sarita Blancarte de Zapata, el mandatario reiteró el compromiso de dotar a los servidores públicos de condiciones dignas y legítimas para que puedan desarrollar de la mejor manera las tareas que realizan a diario en beneficio de la sociedad yucateca. Y estrenará Yucatán en elecciones del 2018 distritos indígenas. Por primera ocasión en este proceso de redistritación electoral de Yucatán, se tomará en cuenta a las poblaciones rurales para crear distritos indígenas, anunció ayer el Instituto Nacional Electoral. El organismo dio a conocer que a nivel nacional se estableció un criterio que señala que se deben considerar todos los municipios con más de 40% de población indígena y que será la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la dependencia federal que determine cuáles son estas localidades. Al respecto, el delegado de la CDI en Yucatán, Jesús Vidal Peniche, dijo que el 50% de los 106 municipios del estado estarán dentro de distritos considerados como indígenas. Y pues bueno, en otras cosas, inicia en el Centro de Jubilados y Pensionados del ISTEI, la Semana Estatal de Salud para el Adulto Mayor. En acciones para fomentar un envejecimiento digno y bajo el lema para una vejez activa y saludable, tu salud es primero, inició la Semana Estatal de Salud para el Adulto Mayor en el Centro de Jubilados y Pensionados del ISTEI. Durante la semana del 19 al 24 de junio, participan diversos organismos mismos que ofrecen programas integrales enfocados a enriquecer su salud física y desarrollo emocional, esperando contar con la asistencia de adultos mayores que realizan diferentes actividades en clubes o instituciones a las que pertenecen. Y bueno, con el aprovechamiento de la Ruta Aérea del Mundo Maya, que conecta el sureste de México, se plantean estrategias de impulso comercial y turístico entre Tabasco y Yucatán. Para este fin, se vinculan a 150 productores de queso artesanal del EDEN mexicano con restauranteros y negocios de tierra maya, informó Herminio Silva Lanés Tosa, subsecretario de Desarrollo Industrial y Comercio del Estado de Tabasco. Lo anterior se anunció en el marco de la presentación del cuarto festival del queso artesanal 2016 a celebrarse del 15 al 17 de julio en el Centro de Convenciones del municipio de Tenosique, donde participarán exponentes yucatecos como el chef David Cetina, quien participará con más de media tonelada de cochinita pibil y otros platillos yucatecos. Este año el encuentro además tiene como invitados de honor al Estado de Morelos y a Francia. El 30 de junio es el último día para el pago de refrendo vehicular en Yucatán. El próximo jueves 30 del presente vence el plazo para el pago de refrendo vehicular, cuyo costo es de 307 pesos para automóviles y 88 pesos para motocicletas. La Secretaría de Seguridad Pública hace un atento exhorto a los propietarios de vehículos para que a la brevedad posible efectúen el pago correspondiente y eviten aglomeraciones de última hora. El refrendo es un elemento importante para la seguridad del Estado, pues significa mantener actualizado el padrón vehicular, es decir, tener los datos correctos de las unidades registradas y circulando en la entidad, en beneficio de la población. Y pues estas son las noticias locales en nuestro radar alternativo de hoy, 21 de junio. Oye, es interesante eso de los quesos. El queso con Villahermosa, con Tabasco, en representación de Tenozica. Claro que sí. O en bonito, para, y pasa muy bien. No, son, son, a quesos artesanales muy buenos. Queso tabasqueño. Muy buena, hay buena lechería. Sí, es verdad, Tabasco, sí es. Fíjese que el gobierno de la república, hoy pues prácticamente todas las notas están dedicadas al magisterio, profesores y casi obvias, a través de la Secretaría de Gobernación reitera su disposición a dialogar en el marco de sus atribuciones y con absoluto respecto a la ley, con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Mediante un comunicado de prensa, donde no se especifica ahora, se informa que esta reunión se llevará a cabo mañana, miércoles 22 de junio, en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación y será encabezada por el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Ochoa. Lo anterior, con el objetivo de escuchar los planteamientos, que ya han sido en su mayoría presentados y razonamientos de dicha organización y avanzar en la construcción de soluciones que permitan regresar la tranquilidad a las regiones del país que se han visto afectadas por sus movilizaciones en fechas recientes. Todos queremos esto, un arreglo mediante el diálogo y que vuelva la tranquilidad y que dejemos de poner en riesgo vidas humanas y de cometer actos humillantes como los que vimos en Chiapas, que es la mente de pérdida de vidas, pero pues para cada diálogo tienen que haber dos dispuestos a dialogar. Y bueno, si se toman carreteras, puentes, instalaciones públicas, pues no veo cómo poder volver a la cordura difícilmente ante un llamado cordial. Estimados maestros ya están gentiles de desarrollar esta carretera, que es para el uso de todos mexicanos, muestran bien que la cierren, pues los maestros responden, sí, como no, señor gente, no sé toda la razón, nos vamos a retirar. Entonces, bueno, ahí es donde viene la fuerza. No será que, espérate, no tienes calidad, no tienes calidad. Bueno, y entonces, pues viene la represión. Suiza, alemán, no, ¿de dónde pretenden esas cosas? Y si la fuerza pública, ¿para qué se tiene si no se usa? Pues habla cuando se ha debido. Fernando, tranquilo, patiquín. He visto últimamente las represiones en Francia, en Inglaterra, en distintos lados. Son salvajes. Es verdad, ¿quién las quiere? Los salvajes, en España. No, 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 los noquean a la gente. Porque viene con sus escudos y noquean a la gente. Y ya que estamos en esto, ¿y entonces qué hacemos? ¿A quién se va? ¿A quién se va en la plaza? Hay que dejarlos que hagan, porque les den la gana. Pero bueno, y los niños, y la juventud, y todo, ¿por qué? Y además les están pagando. Ah, ahí está aquí el asunto. Y además les están pagando. Suspende el pago y a ver, tiene a falta tres quincenas en todo. Sí, les dan dinero. Ahí está el problema. Bueno, porque otro tema, seguimos. Tras asegurar que la reforma educativa es un proceso que no se va a detener, y eso es lo que quieren los dirigentes de la SEM, que se detengan. Pero, ¿qué les duele de la reforma educativa? Es lo que, yo, la verdad, primero que nada, que difícilmente yo entienda qué es esa famosa reforma. O sea, es un montón de texto. Bueno, aparentemente, el tema más álgido ha sido el de la evaluación docente. Pero, por Dios, ellos son los que evalúan a los niños. Correcto. Pues sí, hay por ahí un meme de un niño que le dice al maestro, ahí está, para que veas qué se siente. Ahí sale. Y los exámenes, pues, son cosas normales. Todos tenemos que pasar por procesos de evaluación. Claro, imagínate. No, oye, sí, no, sí, Aurelio Núñez dice, también dialogamos, pero la ley no se detiene. Y los otros dicen, ah, no, si nosotros lo que queremos es que detenga la ley, entonces ¿dónde vamos a encontrar coincidencia? Al mismo tiempo confirmó que en la reunión entre el gobierno federal y la disidencia magisterial, que él no estará presente, me parece muy prudente, el diálogo que se tendrá mañana y el cual, por supuesto, celebramos, tiene como fin tener un primer acercamiento y distender las condiciones que existen hoy en Oaxaca, particularmente. Y es un diálogo que en ese sentido de corte político no será un diálogo educativo. Y, claro, en este diálogo, vuelve la palabra, no se abordarán temas en materia de educación. El presidente Peña Nieto lamentó la muerte de ocho personas, por cierto, ninguno, maestro, durante los hechos violentos registrados en Oaxaca. El mandatario ordenó brindar la atención médica necesaria a los mencionados a través de las instancias federales de salud. Además, el mandatario federal instruyó a la Procuraduría General de la República a apoyar a la Fiscalía Oaxaqueña a fin de deslindar responsabilidades y castigar a los adoptores de los hechos. Y si en vez de ocho civiles hubieran muerto ocho policías, que también saben a la fuerza de la vida. Son seres humanos, tienen familia. Claro. Y todo, o sea, ¿cuál es el problema? Porque la fuerza pública, pues, está para usarse en caso necesario, con la medida necesaria también. Mira, recuerdo un detalle, mi querido Fer, Loreta, lo estás escuchando. Cuando lo del 68, viví un tiempito en esa época, en el Distrito Federal, yo vivía en una colonia popular que se llamaba la colonia Popo, la colonia Popo, o Popo Catepe, un triángulo de colonia nada más. Y ahí vivían casi muchísimos de los granaderos de aquella época. Tenían que salir de su casa de civiles porque no podían ir uniformados. Nada más que les descubrieran que llevaba el uniforme y había gente que los clavaba, los clavaba en los camiones. Era el odio entre la autoridad. Pero el granader está haciendo su trabajo, está haciendo su trabajo. Que los otros, a ellos les ordenan, al ejército, a los soldados les ordenan hacer, es todo lo que el soldado aprende es firmes, marchen, blanco, le rodaron, ya. Así es. Disparen, preparen, apunten fuego. O sea, son palabras cortas, llanas. Determinantes. Sí, determinantes. Así es. Entonces, no les enseñan otra cosa. Bueno, les tienen que hacer ejercicios, tienen que hacer escalamientos, tienen que hacer muchas cosas, pero lo principal es obedecer. Así es. Los remanentes de la tormenta tropical, Daniel, y esto es un paréntesis porque ahorita volvemos con el magisterio, generan lluvias en el centro del país, según informa el Centro Meteorológico Nacional. El organismo detalla que las entidades con mayores afectaciones por las precipitaciones serían San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. En cuanto a las temperaturas, se estiman valores superiores a los 40 grados centígrados en Baja California, en toda la península, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Vuelvo con los maestros que hoy son la nota, pero yo quisiera hablar de los buenos maestros, de los que se enseñan, de los que forman a la niñez y a la juventud. Hay muchos, 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 muchos. Tienen vocación y compromiso. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, informó sobre la captura de otros tres implicados en las vejaciones que sufrieron maestros de Comitana, quienes humillaron y les cortaron el cabello. El mandatario dijo que con ellos se completó el arresto de los siete sujetos señalados por las víctimas, como los principales autores de las agresiones. Los detenidos ya se encuentran en la cárcel de El Amate, enfrentando un proceso penal, y muchos los quisiéramos ver en una plaza pública, a la que llegarían descansos y que ahí les corten el cabello, para crear lo que se siente. El radar alternativo de hoy martes 21 de junio, lo fechamos porque así tiene que ser, para que quede constancia, me estuve veando con esa cara. ¿No puede ser? Tiene que hablarse de lo que realmente sucedió en política el día de ayer. Y dice así, su título, renovarse o morir. Es un viejo axioma. ¿Eso es por la Selección Nacional de Fútbol? Es por la renuncia de Mario Fabio Beltrón. Ah, ok, ok. Luego de la renuncia del máximo líder del tricolor, Mario Fabio Beltrón Rivera, ahora tendríamos que decir, y ahora, ¿quién podrá defender a todos? Pues la renuncia del público lo hará. Este personajazo de los duros en la política, puso los puntos sobre las ies antes de decir me voy. ¿Renovarse o morir? O sea, buscar las formas que los ciudadanos tengan una verdadera opción política donde canalizar sus aspiraciones de bienestar y el desarrollo. En pocas palabras, alguien en quien confiar, con quien poder dialogar y hermanar ideas. Pero sobre todo, conjugar la ideología, palabra olvidada en su dirigencia y en la militancia. De ser iguales, mantener la misma filosofía política, son tantas cosas que unifican y que se fueron perdiendo en el marasmo de la corrupción y la impunidad. No le busquen más, diría el compadre Chiles. La culpa es multifactorial, asegura y expone el picoso personaje. Se olvidaron de los tlatoanis de las nuevas generaciones. Les hablaban de la revolución y no sabían ni quién luchó por ella. De la institucionalidad y no sabían ni quién. Cómo ser leales en las zonas de rozamiento entre policías, burócratas, disquefuncionarios de los mandos medios superiores, abusos y prepotencias que se fueron sumando con aquellas promesas de campaña que ya no convencían ni al mismo, ni el más incauto. Luego, llegó la hora de las alianzas contra Natura, de los de enfrente, esos contrarios que estudian fortalezas y debilidades del PRI, y las fugas y transfugas las utilizan para lograr sus triunfos y cantar victorias sin sustento. Es ahora cuando el partido-gobierno debe recapitular y renovar esas viejas estructuras que no aguantan ni el soplo de un independiente. Meterle caletre muy sesudo para conformar un nuevo logotipo, nuevas siglas, un lema que impacte en la mentalidad de las mayorías y ponerse una nueva camiseta. Mario mismo lo dejó entrever. Desde que no pudo romper las ataduras del poder supremo sobre su partido, ya maltrecho por quienes sobrepasaron las estructuras y dictaron sus sabidurías, o simplemente se apegaron a los caprichos de gobernadores sátrapas y asesinos hasta de los heraldos comunicadores, con tal de encubrir sus raterías y sus mismos ciudadanos, que sus mismos ciudadanos denunciaban abiertamente. Pero luego el rayo pega en la punta del iceberg apellidado Beltrones y por debajo todo un lodazal putrefacto. Así, no puede seguir existiendo un PRI hecho jirones. Lo lógico es despojarlo de los harapos, bañarlo, restañar sus heridas, un poquito de perfume, correr a tantos y tantas sanguijuelas que solo finge ser líderes, charros, ladrones de cuello blanco a los que ya se les nota el kiritz de la mugre. No, mil veces, no, ya ni el partido, ni revolucionario, ni tampoco institucional. Es tan solo una gavilla de porajidos asaltantes, pobre PRI. Bien, pero hay unas reflexiones que quisiera no dejar afuera. Mario dijo, hoy toca hacer una pausa. Nos queda claro que nuestro partido tiene que cambiar. Lo advirtió hace seis meses y hoy lo vuelve a repetir. Y es necesaria una transformación a fondo, que atienda a la gente. Es cierto, también el PRI debe cuidarse ante momentos como este, a no ocurrir errores similares a los que hacen otros partidos. Debemos competir con decisión, pero sin perder el rumbo. Y asegura, todos los dirigentes estamos llamados a reflexionar el rumbo. Y agrega, toda dificultad trae una oportunidad. Cada problema tiene una solución. El partido requiere establecer una construida relación con sus miembros. No basta el diálogo permanente y fructífero con el presidente. El partido es un gobierno, es el gobierno que debe apoyar y su gobierno debe comunicarse y comprometerse más con su partido. Es necesario que haya una correspondencia y retroalimentación en las agendas del gobierno y del partido. Es imprescindible, diría, que es urgente y prioritario que reforcemos la rendición de cuentas de los servidores públicos, de los gobernantes y de todos los integrantes del PRI, que oigamos las demandas de castigo a la impunidad. Requerimos hacer el papel del partido político como vigilantes y actuar con determinación a tiempo para reconocer, corregir y sancionar conductas irresponsables. ¿Queda claro? El PRI debe ser un partido más funcional, mejor articulado y más abierto. Debemos recuperar la vocación política y reforzar nuestros cuadros dirigentes. Barrido completo. Debemos discutir el enlazamiento entre todos los sectores con la ciudadanía. Y hasta aquí la reflexión porque es muy larga realmente la lectura que él expuso al momento del Consejo Político en la sede nacional del PRI. Y pues como siempre lo dejo sobre la mesa. Bien, pues eso es entonces algo más que un cambio de pie. Tiene que ser también un cambio hacia el interior que haga resurgir hacia el gobierno que ahora lo es cosas mejores para que los mexicanos vivamos mejor. Somos ciudadanos. Sacar a todas aquellas personas que les han hecho tanto daño al PRI, la rendición de cuentas, el ser claros y realmente echar a andar todos esos proyectos que en campaña dicen que van a hacer y a la hora de gobernar, no. Ahí es donde les ha pasado factura del pueblo mexicano. Pero mira qué difícil es el deber al ser, a veces hay un trecho. ¿Cómo, quién, con qué criterios, con qué indicador lo decimos tú? Bueno, tú, fuera, tú, fuera. Tú sí sigues, ¿no? ¿Cómo lo haces? No, 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 no es fácil, no es una tarea fácil. Y te hago un cuento, una negrota. Hace cerca de cuatro años, cuando todavía no se nombraba candidato a la presidencia de la República y el PRI estaba en la inopia, Calderón gobernaba la presidencia de la República y el PRI no tenía cabeza, no había. César Camacho Quiroz, entonces presidente de la Fundación Colosio, convocó a una reunión en un hotel conocido aquí en la ciudad, en la avenida Colón, con 60. Y de alguna forma, este es su servidor, por cuestiones así de atrevimiento, por así decirle, estuvo en una mesa en donde nada más estaba la cúpula de aquel momento. Pedro Joaquín, Colwell, hoy secretario de Energía, César Camacho y Beltrones. Beltrones hizo un planteamiento que hoy lo plasma aquí en este discurso. Y dijo, ya no podemos seguir siendo un PRI como el PRI, que ya estas generaciones no entienden de la revolución y ya no creen en la institucionalidad del PRI. Tenemos que ser, ya ahora jugar política de coalición, de todas las fuerzas que realmente crean en la ideología y que crean en la filosofía política. Aquí lo dije. Yo recuerdo esas palabras y me acerqué y me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Pues yo me colé. Ah, como siempre, David, lo escuchó Pedro Joaquín, lo pongo de testigo, y lo escuchó César Camacho, lo pongo de testigo, y le hice la pregunta, ¿para ti qué es un gobierno de coalición? Mira, recuerda que en aquel entonces Beltrones era una figura fuerte para ser candidato a la presidencia de la República. Me dice, lo más probable es de que nos ganen a los PRIistas por gente que tiene el poder económico, que tiene el poder de los medios de comunicación, de donde salió Peña Nieto de Televisa. El partido no puso a Peña. Tan es así que Peña mucho no andaba ni con el logotipo del PRI. Era el verde ecologista. Y soy el verde ecologista. Esto que te estoy diciendo, posteriormente hubo una rueda de prensa en el mismo siglo XXI y la rueda de prensa la dieron en el despacho, en el privado del despacho de Jorge S. Babasal, cuando él era el director de Cultura. Y estábamos allá, presidía esta reunión el licenciado del abogado Renan Clomín y Soreda Novello. Y yo hice la misma pregunta que hice en el Jairo. Y volvió a preguntarle a Pedro Joaquín que estaba viendo unos libros por fuera y le dice ¿Tú qué opinas Pedro? Y yo ¿Por qué? Dice Nadie dio la respuesta en ese momento pero yo no me despegué de Malio y le pregunté de nuevo Malio ¿Qué es un gobierno de coalición? Ya lo verás porque se va a llamar Pacto por México. Son los acuerdos cupulares que se hicieron para poder sacar todas estas reformas de la de energética la de economía la cuestión laboral la cuestión educativa y todas estas cosas. Señores no es el PRI el culpable de esta situación es las fuerzas oscuras que en estas cosas están detrás de los intereses para hundir a esta república. Bueno pues eso suena fuerte y suena poco adentador porque esas fuerzas oscuras generalmente son poderosas y tienen un peso específico a veces más allá de los dirigentes hay que decirlo no hay que tener miedo hay que decirlo y hay que exponerlo yo lo digo con toda seriedad así fue como se fue fraguando un candidato que hoy es presidente de la república y que ya no creen en el PRI son gentes que no creen en el PRI acuérdate la sana distancia acuérdate la muerte la muerte del candidato este colosio mata mata te estoy diciendo como se hacen estas cosas por eso desaparece y por eso también se entregó la república fue el mismo maricón de 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 cedillo quien entregó la república a la a la oposición y 12 años estuvo el gobierno de la oposición en el poder antes de que terminara el cómputo de aquel entonces ya había declarado el triunfo para el licenciado vicente fox que se hacen estas cosas ni siquiera se había contabilizado los votos todavía estaban en el proceso hicieron un truqueo incluso de grabaciones para que él salga a decir fox ganó en qué país vivimos y eso mata el ánimo de la tropa según el comandante ya entregó el equipo claro pues entonces que hago yo en el frente de combate cuál sería la solución no david el pri para los priistas transformar al pri transformar al pri ni siquiera pri ya ni revolucionario ni institucional tiene que ser un nuevo partido ese nuevo partido con ideología y con filosofía política tal vez ya sea el momento como también es el momento ya de despedirnos hay todo tipo de señas ya estamos en tiempo extra pues bien eso ha sido todo por esta tarde mil gracias como siempre por acompañarnos gracias a mis compañeros del panel también gracias don David afortunadamente yo no soy político soy técnico muchas gracias su líder gracias